Nos dan la ecuación de una curva y tenemos que representarla. Tenemos los ejes cartesianos, dos ejes ortogonales, el eje de astizas y ordenadas, y la ecuación es x cuadrado menos 20y igual a cero. Bueno, en principio sabemos que esta es cuadrática, esta es lineal, va a ser una parábola. Entonces lo que hacemos es despejar menos 20y, tenemos x cuadrado es igual, esto pasa sumando, 20y. Bueno, y sabemos que si aquí sustituimos en la ecuación de la parábola esto por 4p, tenemos x cuadrado igual a 4pi, es la forma de la ecuación. Podemos de esta manera calcular la distancia focal. O sea que esta es la forma general para obtener la distancia focal. Entonces si pensamos que esto es igual a esto, tenemos que, como esto es igual a esto y esto es igual a esto, pues esto será igual a esto. O sea que tenemos que 4p es igual a 20. Por tanto pasamos el 4 dividiendo y queda p igual a 20 partido 4 que es 5. Bueno, ya sabemos que la distancia focal, lo que se llama fv, mide 5, la distancia del foco al vértice, igual a 5. Y ahora vamos a representarla. Entonces la tabulamos, le damos valores a x para obtener valores en y. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí cuando x vale 0, si le damos aquí a x valor 0, tenemos si esto es igual a 0, pues el 20 pasa dividiendo, 0 partido 20 es 0. Entonces, y vale 0. Si, por ejemplo, le damos a esto valor 1, pues será 1 partido 20. Lo cual, bueno, no facilita mucho las cosas. Si, por ejemplo, le damos el valor 10, entonces tenemos 10 al cuadrado es igual a 20 y. Bueno, según eso, 10 al cuadrado es 100, el 20 pasa dividiendo y tenemos que es igual a 2 por 5, 10 y igual a 5. Bueno, esto como es 10 al cuadrado, es 10 por 10, 100 partido 20 y por tanto 100 partido 20 es 5. O sea que tenemos que cuando vale 10, pues cuando x vale 10, y valdrá 5. Lógicamente, si ponemos menos 10, como menos por menos es más, dará también 5. Bueno, con tener aquí estos puntos ya arreglamos, ¿no? Entonces, marcamos los puntos, vamos a marcar aquí, por ejemplo, el punto 5, aquí el punto 10, 15, etc. Y aquí igual, a igual distancia, punto 5, punto 10, 15, etc. Y menos 5, menos 10, menos 15. Menos 5, menos 10. Bueno, representamos entonces cuando x vale 0 y vale 0, 0, 0, este es un punto de la parábola. Ahora, cuando este ya lo quitamos, para no dividir uno entre 20, cuando x vale 10 y vale 5, entonces tenemos que este es otro punto. Cuando vale menos 10, pues vale aquí 5 también. Eso quiere decir que la parábola entra tangente por este punto a la recta del eje x y pasa por ese punto tangente. A esa recta, como decíamos. Y ahora pasa por este punto, o sea que esa es la curva parabólica. Si cogemos puntos, por ejemplo, en 5, nos caerá por aquí. O sea, 5 por 5, 25, partido 20. Luego, cogemos otro punto, bueno, un punto exacto seguro que queda bastante lejos. En principio es una curva suave que no tiene asíntotas, o sea, no tiene tangentes en el infinito y es simétrica respecto al eje y. Bueno, una vez que tenemos esto, habíamos dicho que la distancia fv era 5. Bueno, eso quiere decir que el vértice tiene por coordenadas, en este caso 0, 0, y el foco va a tener por coordenadas, pues aquí tenemos 0, aquí tenemos 5. 0, 5. Bueno, por último, como la distancia fv nos dijeron que era 5, entonces sabemos que el foco queda aquí, ya que abre hacia abajo, ¿no? O sea, por tanto, la recta directriz queda exactamente igual distancia aquí abajo, o sea, será una línea, otro tono, una línea paralela al eje x, esta es la directriz. Y tendrá por ecuación y igual a menos 5, ya que todos los puntos valen menos 5 en y, ¿no? Bueno, eso se puede deducir porque si la parábola baja, pues el foco está por encima, si la parábola apunta hacia arriba, pues el foco está aquí. Y como vemos que fv varía 5 y v es este punto que tenemos aquí, necesariamente la distancia 5 nos determina la posición del foco. Mientras que su simétrico, este punto, por este punto pasa una perpendicular al eje y, que es la directriz de esa parábola. Con lo cual tendríamos que su ecuación es y igual a menos 5. Bueno, de esta manera y con esta fórmula siempre podemos calcular lo que vale la distancia focal. Y una vez ya que tenemos la distancia focal, pues ya lo tenemos, tenemos el foco, tenemos la directriz, porque el vértice lo calculamos también tabulando la curva. Bueno, por último, una expresión gráfica de esto, tenemos que en una parábola siempre, todas, vamos a dibujarlo aquí, y si se cumple siempre en la parábola, como vemos, esta distancia es igual que esta, ¿no? Pero si cogemos cualquier punto de la parábola, por ejemplo este, esta distancia será igual que esta. O sea que puedo coger puntos de la parábola y hacer aquí una perpendicular y haciendo centro en o, hago una circunferencia, de manera que la circunferencia, aparte de ser siempre tangente a la directriz, pues va a pasar por el foco. O sea que la parábola es el lugar geométrico de los puntos tales que son centros de circunferencias que pasan por el foco y son tangentes siempre a la directriz. Aquí tenemos otra. Aquí, por ejemplo, tendríamos otra tangente y que pasa por el foco. Y así con todo. Serían circunferencias que van creciendo hacia el infinito. Y según el concepto de parábola, pues tenemos que, viendo lo de las circunferencias, tenemos lo siguiente. Si esta es la directriz, este es el vértice, el foco, pues tenemos que, según lo que acabamos de decir, siempre esta distancia es igual que esta. Y ese es el concepto de parábola. O sea, el lugar geométrico de todos los puntos de la curva, del plano, de manera que equidistan siempre de la directriz, o sea que esta distancia es igual que del foco, igual a esa distancia. Ese sería el concepto de parábola. Con lo cual, podríamos hacer gráficamente los puntos de una forma muy sencilla. Cojamos, por ejemplo, vamos a verlo en otro color. Si quiero calcular un punto de la parábola, ahora ya gráficamente nos olvidamos de su ecuación. Bueno, pues como esta medida es igual que esta, entonces lo único que necesito siempre es hacer distintas distancias, por ejemplo, esta distancia. Entonces, sé que si hago esta distancia, y hago esta distancia, tendré aquí ya un punto de la parábola. Y como esta distancia también es igual que esta, pues haré centro en F para obtener este punto. Entonces, en síntesis, hago una línea. Voy a obtener un punto. Una línea horizontal. Y ahora cojo esta distancia. Vamos a coger un rotulador que no esté gastado. Cojo esta distancia, que llamaré D. Y ahora hago centro en F, con esa distancia. Hago un arco con la distancia D. Entonces, en el momento en que hago con el compás el arco, esa circunferencia corta, dicen un punto. Y es un punto de la parábola. ¿Y por qué? Porque esta medida del radio, que es la distancia esta, es igual a esta distancia. Según lo que decíamos, ¿no? Entonces, según eso, basta con hacer centro en F para hacer en este arco, con la intersección con esta línea, un punto de la parábola. Si hago otra línea, cojamos otro color, cojamos, por ejemplo, esta línea paralela a la directriz. Cogemos la distancia D'. Ahora vuelvo a coger esta distancia, hago centro en F, con la distancia D', y hago un arco. La intersección de este arco con esta línea me da otro punto de la parábola. Ya que efectivamente tenemos que esta medida es igual que esta. Bueno, pues esa sería la forma gráfica de ir obteniendo todos los puntos. Que a lo mejor es mucho más sencillo que estar calculando aquí. No, no es la que cojamos la calculadora, claro. Bueno, pues esa sería la curva parabólica, la curva que viene por aquí. La curva de la parábola es la curva que hace una piedra cuando la tiramos. Al tirar la piedra, pues hace una curva en forma de parábola. Y no hay que confundir con la catenaria, que antes se pensaba que era una catenaria entre dos postes. Si cuelga una cuerda, la curva que cuelga, pues es una catenaria que se parece a la parábola. Pero la parábola realmente es como un poco más apuntada por aquí. Mientras que la catenaria es más circunferencia, para entenderla así visualmente.